Como siempre, como ya nos han estigmatizado, el Catatumbo siempre ha sido una zona de violencia, de grupos ilegales, de ilegalidad, de cultivos ilegales, pero también es una zona donde se puede recalcar cosas muy buenas, gente buena. Hay un joven que estudió en el Catatumbo, que vivió en el Catatumbo y que el corazón está en el Catatumbo. Mi educación en el Catatumbo es un poco complicada, fue un poco complicada, porque debido a los conflictos que hay. Uno es por la economía, todo más creo que eso es lo que nos lleva a no venir a una universidad, es la economía. Es importante la universidad del Catatumbo porque ahí es donde va a llegar aquel joven que de una u otra manera no cuenta con el recurso para salir de la zona, de su vereda, de su entorno, a prepararse y preparar el niño, el joven, del campo para el campo, que no tenga que irse a otra parte del país, que no deja a su familia sola, de lo contrario, se haga un buen profesional en la zona para la zona. Estamos muy alegres que esa universidad ya pueda existir porque estarían dándonos una oportunidad grande de formarnos, de ser educadores también, no solo de fortalecernos nosotros mismos como personas, sino también más allá de apropiarnos de la región, de seguir trabajando en ella y para ella. Pues de una vez, o sea, va a haber un gran mejoramiento en nuestro corregimiento y en el Catatumbo como tal. La universidad del Catatumbo sería la mejor opción para que el Catatumbo progrese. Colombia potencia de la vida.